Buenos días, cuentas claras amigos eternos, son junio 2, 2024, 11.12 a esta hora se cobró 7.20 Subió la bolsa de valores O bolsa de reciclaje Es la misma Si, acá están los 6, 7 7 dólares Bueno, eso es lo que hay para la ruta de la noche Subió pues, bueno, que pasa En mensajes de hora, el señor habla bien O sea, yo no puedo hablar como el señor Pero trato de hacerlo, transmitirlo como lo escuché Y es que, pues Como dicen, durante la ruta algo han visto, ¿no? De lo que pasó Y lo que quisieron evitar que llegue Está llegando, pues, ¿no? Porque ayer no hubo ningún peligro O sea, el seguimiento no fue como días antes ¿No? Y anteayer, pues, anteayer fue intenso, ¿no? O sea, a un lado vino este que golpeó En el otro la policía En el otro el... Un auto que se detuvo Y más adelante un muchacho que empezaba a hablar Como, pues, buscando un hostigamiento, ¿no? Mal la pronunciación, pues, ¿no? Como que... O le da confianza a uno que no conoce Y, bueno, eso llama la atención, ¿no? Y cualquiera puede reaccionar Cuando uno se toma su... Su... Pues, que su... Su libre albedrío Como una forma de buscar una relación Con quien no conoces Y, bueno, yo evité eso Pasó ese día Y ya, pues, el Señor puso Este... Las cosas más claras, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Bueno, pues, que... Los mensajes que Dios dio anteriormente se cumplen Como el Señor puso en un video Cuando yo estaba limpiando Dijo Yo dominaré a quien quiere dominarme Algo así Sobre el chip Hablaba, pero... No exactamente como el chip lo dije Era por, este... Una tecnología que es de la luz Que transmite una señal al cerebro Y esta crea un dominio Y yo lo publiqué Lo voy a buscar Ya... Porque eso era en Miami Por allá Unas calles que estaban Que los... ¿Cómo se llama las luces? Este... De los semáforos No, de los semáforos De las luces urbanas De los postes de luz Ya no eran blancos Eran azules Y ese color azul Crea una... 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 Una, este... Una relación con el cerebro Como... Y esto es un estudio médico Yo lo voy a buscar Para no complicarme la vida Y hablar de más Y eso... Eso pasó, pues, ¿no? Entonces, pues, yo veo Que las cosas Para mí se presentan así Como... Como un aprendizaje, ¿no? Voy avanzando Porque ya son 11.40, creo Y no me gusta Pues que estén Para acá 11.48 Como todo es casual ¿No? Se presentan así Las cosas, ¿no? Y yo estoy acá Ya, pero... Bueno, el mensaje Que yo recibí también Aparte de este Es como... Como nos comunicamos Con la gente Y bueno ¿Avanza o no? No Yo, para mí Esto de que Dios Y yo también soy así Y quisiera que todo el mundo Sea así, ¿no? Porque Cuando Cuando uno Este... Es amable Uno se siente bien O sea, eso es lo que me pasa a mí, ¿no? O seré amistoso Yo no sé, pero Soy así No me gusta Me gusta Que Tener buena relación con todos Con quien no conozco Caminando por la calle Y trato de ser amable, ¿no? Con todo el que se me cruza Y eso hace que yo Me sienta bien Y voy por la calle Como... Disfrutando de la vida Bueno, aunque ando solo, ¿no? Ando solo, ya ustedes saben por qué Pero... Eso no me quita La manera de ser como soy Porque, bueno En mi caso Mucha gente dice Que estaría como resentido Y no lo estoy Como será porque yo no conozco Tanto dinero, ¿no? No me pongo en la condición Que... Debería ser, ¿no? Porque si con solo Darme el social Mi vida cambiaría completamente De algo que no soy A hacer A tener el respeto De quien Me maltrata De boca Y... Quiere hacer su... Su propia justicia Conmigo Cambiaría bastante, ¿no? ¿Cómo le digo? O sea A un millonario El trato es diferente A un pobre, ¿no? Así sería Pues una vez que Si yo tengo el ingreso bancario Pues el trato sería Yo no sé cómo sería, ¿no? O terminaría esto O cómo sería Pero si supongamos que No termine Ya no me van a decir Oye, Barrera Sácame todas tus cosas Para... Voy a limpiar acá Ya no sería así, ¿no? Solo por tener El hecho de tener Una cuenta bancaria enorme Nada más que eso Oye, Barrera ¿Ya fuiste a tomar tu medicina? Barrera Esto es de alimento Para ahora Para ti ¿No? Barrera No hay medicina Se acabó la medicina No hay Tengo que esperar El día lunes No tienen laxante No tienen unas vitaminas Que la doctora recomendó Y lo tengo en medicamentos Que la farmacia Ha debido entregar Y eso lo saben Desde el día sábado Cambiaría bastante Mi forma De cómo me ve la gente Por la calle ¿No? ¿Cuánto cambiaría? Solo por tener dinero Y como ven Me ven todos los días Como aburrido, ¿no? ¿Qué diferencia, no? El día está fresco No se siente humedad Estamos con manga larga Y así pues, ¿no? ¿Cómo cambiaría la cosa, no? Tan radicalmente, ¿no? Yo, una persona, pues, que No conoce dinero No lucha por el dinero Porque no conozco No conozco Si cambiaría mi vida ¿Cómo sería? Pues ya no viviría Un cuarto de dos por tres, ¿no? Solo un cuartito Andaría en auto ¿Cuántas cosas cambiarían? Averiguaría Cómo hicieron para romperme el diente Hablando del diente Mamá Yolanda no vino Ayer desapareció desde la mañana Ella vino en la mañana temprano En el desayuno Después no volvió a aparecer Solo porque denuncié Que me rompió el diente Imagínense esas reglas Por eso que si yo digo Pues no Hablando claro Yo, ¿por qué estoy acá? Porque como les dije Escuché de Dios Que soy ciudadano Entonces Por acá dicen Dios me metió en el lío Y me sacan El Son bien sinvergüenza Este chip Dice cosas O hace cosas Me da imágenes de Jeremías Y cuando el señor Le dice Jeremías Jeremías ¿En qué tiempo estamos? A punto de brotar Ya es hora que Digas mi palabra Algo así Y Jeremías No, pero yo te serví Ya Por allá Con el rey Y el señor No le dice nada Y Jeremías No Protestando Y se va ¿No? Pero eso es lo que Sacan los videos Pero en realidad No es así Yo estoy Yo comprometido Con el señor Porque Yo le debo respeto Por todo lo que Ha hecho conmigo O sea Si es que Esto El chip Saldría a la luz Verían exactamente Lo que Dios Ha hecho conmigo Porque Yo no sé Yo no tengo profesión Como ustedes saben Pero hay muchos Profesionales Y de todo De toda profesión Está en esto Y esos son Ellos son profesionales Yo no Hay científicos Yo me sorprendo Hay gente Pudiente Que vive acá En Nueva York Y yo no soy Pues nadie ¿No? O sea Yo no puedo decir Que tengo Una Una Un bachillerato De alguna profesión Que haya obtenido No tengo ninguna Pero Dios hizo Conmigo esto Y lo que más Le Le Remueve La conciencia Es lo que yo hago Con ellos Miren ¿Qué pasa? Hay un gordito De seguridad Que Es muy mal Intencionado Conmigo Y yo llego Después de La ruta A pedir Mi snack Y me dice Más tarde Eran las 8 Y el snack Se reparte 7 y media Y tenía que darme Pues ¿No? Más tarde Bueno Yo me fui a la ducha Y regresé ¿No? Y le dije Oye El baño Está cerrado ¿Puedes abrir El baño? No Más tarde Ah Más tarde Yo me fui De la De la enfermera Y le dije A la enfermera Que Si podía usar El baño De arriba Porque abajo No quieren abrir Los baños Y ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? Y llamó Pues a los vigilantes Oye Oye ¿Por qué no le doy el baño A Rubén? Y contestó Otra Otra Vigilante Que llegó en el momento En el tercer piso Y dijo Que baje Yo bajé Y me abrió el baño Pero el gordito Se fue Y son reglas ¿No? Y Me lleva mal O sea Yo no Yo no No me resiento De repente Por las publicaciones O qué ¿No? Pero Yo llevo este juicio Con ellos ¿No? ¿Y qué pasó? Yo Resentido Yo Estaba resentido Por lo que me decía Pues ¿No? Me 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 recortaba Mis Mis alas Y yo le empecé A decir cositas Pues Pues Saliendo del cuarto ¿No? Y me vienen las imágenes ¿Ya? Y El gordito Pues Yo le empecé A hablar cosas Que no No puede escuchar Frente a mí Frente a él Yo no No puede escuchar Pues Pero no Son cosas Más ¿Ya? Pero Son como una cosa De De sacar La cosa Del momento Que no puedo hacer Y se lo decía Pues ¿No? Y llegué Llegué Por eso Se fue Llegué A A pasar Por vigilancia Y Los saludos Pues así ¿No? Sonriente Digo Hola Y me levanta la mano Hola Pero Como riéndose También De lo que Él no puede Protestar Ni decir Nada Porque A mí no me conviene Decirle cosas A él Porque Se arma el problema Llaman vigilancia Oye Llévatelo preso Y Un montón de cosas ¿No? No se puede Y se lo dije así Y por ese motivo Se fue El gordito No regresó O sea Esto Es lo que dice En la parte de la Biblia Que dice Hecho tu rostro fuerte Delante de ellos Eso es lo que dice Ezequiel Creo 3 Y eso es lo que yo Estoy orgulloso De eso Porque Esto es sorprendente De que hablar personas Con que Que no conoces Con profesionales De 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 todo ¿No? De Yo escucho En noticias Miren que esto Hasta donde llega Llega hasta Perú Viendo yo Una Una noticia En Perú Hay una relación Con ellos Y yo les hablo Directamente O sea Ellos Ya pues Dieron Como que si ¿No? Unos se ríen Unos me quedan Mirando como curiosos Pero Pero aquí Aquí está una relación Este chip Ha sido Es muy adelantado Hace una comunicación De cerebro A toda distancia Con toda lengua Y en mi idioma Pues que yo hablo Que yo hablo Que yo hablo Es español Pero de Perú Y lo entienden todo Así como yo lo digo Así como es Es sorprendente Lo que el señor Ha hecho conmigo Y yo lo transmito Porque si yo He ganado esto Ustedes también han ganado Porque de igual manera Como yo los trajo Bueno Ustedes Se podrán enterar De alguna manera Que existe entre ustedes También Una relación Como la que yo Les digo Que tengo Con Los que no conozco Y por televisión O bueno Por noticias ¿No? Tengo la boca seca Y tengo el agua Atrás En la mochila Aprovechan esto Y por resentimiento Cuando me pusieron El aire acondicionado Anoche No se detuvo Hasta el amanecer Ahora saliendo Se detuvo Saliendo para acá Se detuvo El aire acondicionado Pero esto Está congelado Estaba el cuarto El piso Estaba congelado Un poco más Y le sale hielo Pero yo entiendo El resentimiento Cae Por lo que Yo estoy Declarando Y el señor Se encargó De que haya videos Que confirmen Lo que le estoy diciendo Porque como se le puede hablar A una persona Que No trabaja En el sector Donde yo vivo Y tuvo una Una entrevista Conmigo Y yo le hablo Por la ventana Una ventana Que se mantiene Cerrada No hay forma De que mi voz Salga al exterior Y la persona Escuche Eso pues Es bastante Avanzado Porque viene Por satélite ¿No? ¿Cómo será esto? ¿No? Dicen que La La voz rebota Del satélite Al chip De la mujer Y entendió Lo que yo le dije Pero todo eso Es un trámite Bien largo ¿No? Pero eso hacen segundos Tanto Como Que yo hablo Y lo escucho Así llega La comunicación Y bien verás Y el Señor Me enseñó A comunicarme Con ellos Para juicio Me tomó Para juicio Por eso Hay muchas cosas Yo digo Que esto Lo que el Señor Ha hecho Es un camino De salvación Donde quienes Están Atados Por el temor A la muerte Tienen Hoy día La oportunidad De salvarse Y es una Muy buena Oportunidad El Señor También dijo Habló sobre Los Los que están A cargo Denunciando La muerte Todos Tienen Oportunidad Todos El que no La quiera tomar Es por Propia decisión Eso fue Lo que yo Escuché Del Señor Entonces Ustedes saben Cómo estamos Hay un mensaje Bien claro Que el Señor Ha puesto Conocimiento Público Depende De cada uno Cómo lo tome ¿Un mensaje ? Ahora no H Aurora No ahora No 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 Yo no uso dinero, solo tarjeta de crédito dicen por acá Qué cosa, se la escucha uno, caramba Mirá una maleta nueva Es que carga todo, carga los dos teléfonos, la billetera Justo como la primera vez que me robaron todo Y me quedé limpio, sin nada Pero ya tengo experiencia Yo conservo todos mis errores Y los voy corrigiendo Ahora ya no va a ser así Yo sé que pueden lavarme el cerebro Y que puedo sacarme la maleta de la espalda Dejarla en el piso y olvidarme de ella Y seguir caminando Eso fue lo que pasó la primera vez Y ahí se llevaron 300 dólares El de OnePlus 8T, el primero Algunas cosas más que compré Y se perdió todo Me quedé en cero Sin empezar de nuevo Sin un solo centavo Sin teléfono Ir a la librería nuevamente Y con los problemas de la librería Que solamente use el tiempo que me dan Y tenía que respetar porque es la ley Y nuevamente recuperé todo Y más todavía Con el laptop que llegó El teléfono del 8T nuevamente Que está muy bueno Y continuar con la labor del señor Que no se puede perder todo Si todo está online Todo se vuelve a conseguir Pero la cosa es que levantarse De lo caído que uno se encuentra Levantarse una, dos, tres, cuatro Las veces que sea Porque estamos vivos Eso es lo que yo les digo A la gente que ha perdido casas Lo que siguen perdiendo Porque todos los días se pierden casas Negocios Y la gente se lastima Pues por la pérdida de todo esto Pero levantarse Es cuestión de uno Nada más Bueno Creo que ya es mediodía Si ya es mediodía 12, 9 minutos Y yo les comunico Subo un video ya Buenos días Pronto el señor va a dar su Veredicto Solo atendemos Atendamos lo que Lo que nos están diciendo Que ser amable Cortés Con todo el mundo Porque eso nos Hace bien a nosotros mismos Comunico ¿Verdad?